Hola, buenas a todos. Mi nombre es Juliana Zambrano, soy investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Hoy les quisiera presentar un libro que he escrito, dos biografías urbanas, UNAL y CAN, la historia de dos proyectos urbanos de ciudad. Este es un libro muy importante en la medida que narra la construcción de ambos complejos, de la UNAL y CAN, y su repercusión en la ciudad que conocemos hoy en día y la idea de cómo podemos construir una nueva y mejor ciudad. Pueden entrar a la página del Instituto de Estudios Urbanos y descargarlos de forma gratuita. Gracias.